El proyecto denominado Diseño e Implementación de Herramientas de Innovación para el Seguimiento y Control de Proyectos en el Sector Público o Privado asume retos importantes en la identificación de oportunidades de mejora y soluciones a problemáticas relacionadas con la gerencia de proyectos. Los proyectos de construcción requieren un alto nivel de planeación y ejecución, sin embargo, es común identificar procesos poco eficientes y falencias en el desarrollo, trazabilidad y controles de cambio. Al mismo tiempo, la falta de herramientas tecnológicas, nuevos conocimientos o buenas prácticas han limitado el establecimiento de criterios sólidos para la realimentación de procesos, generando incapacidad de realizar mejoras en la formulación y evaluación de nuevos proyectos. Razones que conllevaron a que el Semillero de Investigación en Planeación, Seguimiento, Control y Administración de Obras, SIAC, realizara una serie de investigaciones preliminares en la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, y a su vez, determinaron la importancia de elaborar una metodología de diagnóstico e implementación de herramientas de innovación enfocadas al seguimiento y control de proyectos, logrando así, como principales resultados, la creación de una herramienta de seguimiento y control basados en la metodología del valor ganado, utilizando presupuestos y cronogramas establecidos, con el fin de determinar el estado actual del proyecto mediante el cálculo de indicadores y estimaciones de escenarios, eliminando incertidumbres y facilitando la toma de decisiones de manera oportuna. Adicionalmente, se elaboró un modelo de repositorio virtual que permite la sistematización de la información derivada de los procesos y procedimientos, facilitando el almacenamiento, consulta y reporte de la misma. Finalmente, resaltar que el Semillero de Investigación ha aportado soluciones enfocadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos y la gerencia de proyectos en las entidades, logrando optimizar los recursos disponibles e incrementando la eficiencia de los procesos y procedimientos establecidos. Gracias por ver el video.